Rapelo es duramente criticado por Beta y Gamma, acepto lo que me dicen. Varios participantes del desafío de Vox, se molestan ante los golpes que Rapelo les dio durante la prueba, sin embargo, él le deja en claro a Alpha que estaba cansado de Jan. La adrenalina que deja el Vox rojo en los participantes de Beta y Gamma, hace que apenas acaban la prueba empiecen a comentar lo sucedido con Rapelo, quien en su opinión fue bastante brusco durante todo el juego, y tuvo actos que preocuparon a sus rivales, pues sienten que fue antideportivo. Aunque todos son conscientes de que este es un lugar netamente de contacto, en el que pueden ocurrir golpes o heridas, también tienen más que presente que todo debe tener sus límites, y lo primordial debe ser el cuidado los unos a los otros. Es por ello que varios desafiantes, sienten que Rapelo no cumplió con este implícito acuerdo, y que fue guacha el momento de intentar quitarle el balón a los otros. En el último punto, él venga de frente, y p***e le pones el codo así de... Porque a él no le importa, ni siquiera si es mujer, si es hombre, porque a las mujeres amen los codo super duro. Rapelo en que yo bar duro, donde ella no me pare de firme, ella más me quiera la espinilla. Vaya, haga un molesto a ellos. Y que es brusco. Me chillan, que así no me van en bravo. Yo lo último... ¿No tuve un chavo, eh? Pues te p***e me cojo en la uja. Parece que mi niño era suso cuando cogía a Jan, así suso, ¿no? Yo no p***e palomar, no. Es que el p***e sí no se juega, no se juega. Y ahí con la uja, sí se pone uno medio tímida, y ahí sí se pone chicha. Y el otro día que yo me p***e las piernas. Cabe destacar que a pesar de que hay varias críticas, en las que mencionan que a él no le importaba si impactaba a hombres o mujeres, y que entraba con los brazos abiertos al momento de ir por el balón, todos hacen énfasis con un acto hacia Jan, dado que lo tomó de los pies, y lo hizo casi que volar para luego tumbarlo fuertemente contra el piso. Algo en lo que Aleja le pidió que tuviera cuidado. Aunque frente a Andrea Serna, quien cuestiona por estas molestias, Rapelo acepta que tuvo un gran error. Siempre he sido partidario que hay que cuidarnos entre nosotros, y creo que en esta prueba están tirando como a lesionar, entonces, no. No apoyo eso. En una de las acciones del juego, mi compañero Rapelo viene y me pega directamente en la oreja, y eso me tiene todavía con el sonido. No, lo acepto, Andrés. Lo acepto de tal manera, este voz siempre ha sido de contacto, ¿no? La verdad, la euforia, la adrenalina, lo lleva siempre a uno como que a llevar un poco más de fuerza. Una vez en la Casa Alfa, les dice a sus compañeros que todo fue como una especie de respuesta a la manera como juega el miembro de Beta, dado que él lo hace de una forma constante. ¿Qué piensas del juego de Rapelo? Gracias por seguirnos. Dale like y déjanos tus valiosos comentarios.